Sector de Cocina es auspiciado por Aceite Rico y Fridosa. Ahora vamos a hacer un espagueti con jamoncito y cremita. O sea que toma nota chicos, que está hiper rico. Para el espagueti con jamón necesitamos espagueti. Si ustedes quieren utilizar otra pasta, también pueden utilizarla. Necesitamos leche y crema, jamón, mayonesa, que es un parmesano, mantequilla, ajo y pimienta. Yo creo que le vamos a poner un poquito de amor a este sector porque en los anteriores hayan estado... Es increíble, ni se sonroja, mirenla, ni se sonroja. No tienen piedad. Ya nos dimos cuenta que a Rosario no le gusta Aurora, ya nos dimos cuenta. Marcelita Bella le queda bien todo a ustedes, a ustedes le queda bien. Yo quiero invitar acá a las personas que me estaban alentando a cocinar. Yo creo que ellas saben quiénes le estaban oliendo. Me decían, no, aquí huele. Los catadores, sí señor. Los catadores oficiales. Don Casiano, el buscapariente, ahí está. Ahí está, así está, no las cojas. Qué rico huele. Hay que hacer televisión quinto D en vez de 3D para que puedan oler en su casa como huele. Increíble. Si no pudiera probarlo, se tiene que hacerlo en la casa. Claro. Porque la receta está tal cual. O sea que yo se las voy a dar igual ahora esta para que ustedes puedan hacerla en casa y se deleiten. Qué rico. Explíquenme cómo lo hizo, por favor. ¡Olé! Qué rico. Qué rico. Después, por un lado hemos puesto la pasta, que en este caso hemos escogido el espagueti, y la hemos puesto en agua hirviendo con un poquito de sal y cosa que ya está lista. La hemos colado y la hemos dejado reposando con un poquito de aceite de oliva para que no se pegue. Por otro lado, hemos cortado el jamón, un poquito de ajo y lo hemos puesto a saltear en un poquito de aceite de oliva y mantequillita. Entonces, una vez que doró un poquito del tocino, le vamos a agregar la crema, un poquito de leche y la mayonesa. La mayonesa le va a dar textura a la preparación y le va a dar sabor. O sea que ustedes van a remover eso tranquilito, van a dejar de que hierva y van a poner un poquito de pimienta y un poquito de sal. Entonces, van a dejar igual que hierva y si no se les espesara, pueden agregarle un poquito de maicena, que fue en este caso lo que hicimos, para que quede así bien cremoso como pueden ver. Bello. Tranquilita que se muere. Y les cuento de que esta preparación está a un paso de ser, por ejemplo, un fetuchín alfredo. Si ustedes quieren poner un poquito de champiñones o un poquito de pollo, es el fetuchín alfredo. Ah, ya cambia. Ya cambia un poquito. Entonces, ustedes saben que con las pastas se juega un montón y todo, todo lo que quieran. A esto, por ejemplo, si ustedes quieren poner un poquito de mostaza, le van a dar una crema de mostaza con un saboncito que queda increíble. Si quisieran poner una salsa de tomate, van a tener una salsa rosada también que va a quedar un sueño. Perdón, perdón, Nicol. ¿Qué pasa? Oye, ustedes dos, ¿por qué no miran la comida? Dejente, mirá a Nicol, por favor. Esa esfera. ¿Qué es lo que pasa? Yo tengo mis datos de que Nicol es hermosa. O sea, artísticamente viéndola es perfecta. A no olvidarse que es una reina. Es tan hermosa que la vamos a coronar ahora como la reina. ¡Viva la reina! ¡La reina de la cocina! ¡La reina de la cocina! Nicol, ¿se lo esperaba o no? La verdad que no me lo esperaba. ¡La reina de la cocina! ¡La reina de la cocina! Ya sabemos, vamos a ser herenciados. ¡Mala vida! ¡Está prácticamente límida! ¡Qué bello! ¿Te puedo hacer una pregunta rapidito? Claro. ¿Este espagueti, qué número es? Este creo que es uno o tres. Ok, por eso... Es uno de los delgaditos. Ok, exceder. Sí. Entonces, bueno, aquí está... ¡Uh! ¡Por Dios! ¡Es cinco! ¡Es cinco! ¡Se lo sabe! ¡Venga! ¡Es el máster! ¡Es el máster de las pastas! ¡Qué rico! ¡Qué quesito por encima! ¿Este queso qué queso es? ¡Este queso parmesano! Tranqui, toma, mi hermano. ¡Ustedes quieran igual! ¡De verdad! ¡Queda increíble! Si también quieren ponerle, por ejemplo, queso para fusil en la salsa, pueden escoger el que ustedes quieran. ¡Tiene! ¡Queda increíble! O sea que, chicos, esta fue la sugerencia del día de la cocina. Espero que les haya gustado. ¡Vamos!